La sexta serie de la noche ya se está poniendo en marcha, vamos a conocer quiénes integran números y máquinas, por favor. Sí, como no Mario, máquina 50, de Héctor Vera en la cuerda interna, a su lado 22, Walter Renero, en el centro 49, el piloto ESO, Adolfo Lalo Ortiz, máquina 8, Enrique Ruex, y finaliza contra la empalizada el piloto Radiadores Jiménez, máquina 63, Hugo Jiménez. Nos apretamos a vivir otra serie más, cuando insistimos en este concepto, ustedes ven las banderitas, como están rectas prácticamente, por la manera como está suplando el viento, y es muy frío, viene desde el sur, la sexta serie de la noche, con un ganador, por caso Héctor Vera, que ganó la última vez acá, su primer serie, la alegría de Vera, de su gente, Walter Renero, siempre con la atención de Mario Dottori, ya está la bandera amarilla que se agita, y los autos que vienen hacia la línea de sentencia, ahí está, Adolfo Lalo Ortiz, piloto ESO, acerca sus autos a la línea de sentencia, la cuerda delántica está extendida, se va a poner en marcha, la sexta serie se va a alargar, ¡Nargaron! ¡Viva el ritmo de la carrera, viva con Pepsi, Semenal! Y ahí está Walter Renero, por dentro, por afuera, está Adolfo Lalo Ortiz, Semen Ortiz, 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 y es para él, ahí está Ortiz que se desprendió virtualmente, como si los autos hubieran estado enganchados, ahí está Ortiz, segundo Renero, tercero, en tercer lugar el número ocho de Enrique Ruais, cuando se tocan un poquito con Vera, y transitando en último lugar, hasta ahora, porque lo está peleando a Vera, es Hugo Jiménez, ahí está, nueva vuelta para Ortiz, nueva vuelta para Walter Reneros, también para Ruais, que se aproximó a Walter Reneros bastante, ha hecho una aproximación realmente interesante de Ruais, ese auto lo está llevando muy bien, pero la última posición es peleada, Vera por afuera, por adentro, Hugo Jiménez, y es para Hugo Jiménez, cuando en otra carrera, totalmente en otra carrera, cuando la cámara lo tiene a Walter Reneros solito, solito en segundo lugar, quien se aproxima a él, ahí toque, toque en la primera curva, la cámara lo va a enfocar en este preciso instante, banderas amarillas quietas, se sigue corriendo, se continúa, no se para la competencia, me parece una acertada idea, ahí está, la bandera a cuadro en alto, va a ganar Adolfo Lal Ortiz, ganó esta serie, segundo Walter Reneros, tercero Enrique Ruais, y quedaron en la primera curva, en un toque, Héctor Vera y Hugo Jiménez, tal vez Hugo Jiménez la primera vez que tiene un encontronazo, con otro millet similar.